Hola a todos, un tema importante a la hora de comprobar fusibles y los mismos están ok con polímetro es que cuando realicemos la comprobación no toquemos con ambas manos, con ambas puntas de los dedos, los dos laterales del fusible ya que la medida se nos puede falsear totalmente en el polímetro. Cuando comprobemos un fusible lo sujetáis con una mano y con la otra totalmente separado para poder comprobar el mismo ya que según el estado del mismo la medida ya digo se nos puede falsear totalmente. Comprobamos uno, comprobamos el otro, este está bien pero el primero que hemos visto está fundido. Si tocamos con ambas manos el polímetro en autoscala tiende a darnos una medida totalmente errónea nos puede confundir sobre lo que estamos comprobando con el mismo. Por ejemplo, este está fundido, comprobamos con ambas manos, vemos que el polímetro nos da medida, nos está falseando la medida, cuando si solamente tocamos con una mano el polímetro nos da que el fusible está abierto. Esta medida está realizada con una pinza emperimétrica, pues lo mismo sería para un polímetro, ya digo, de tipo autoescala. Ahora, un fusible fundido, tocamos con ambas manos y nos da medida, comprobamos solamente con una mano y la punta al aire, la medida es correcta. Vamos a comprobar el otro que teníamos dudas, tal como vemos este está ok y el último está también fundido. Por lo tanto, a la hora de comprobar fusibles, lo dicho, tanto tengáis un polímetro normal como un autoescale, sobre todo en los autoescale, no toquéis con ambas manos los dos laterales del fusible, ya que os falsearán la medida. Saludos para todos.